Andela. Bueno, buen día. Buen día. Hola, buen día. Está en Chupi. Es Andela. ¿Y este torrío? Este torrío es desembocada. ¿Está bonito? Sí. Corre conmigo. ¿Cómo se llama? Este no va a correr, no. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la oficina me dices de fondo, ¿no? Bueno, acá. La cantita quedó bien, ¿no? Con mangas azules.